¡Vamos! Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermana Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermana Quiero tomar de sentimiento por ese amor que a mí me mata Quiero tomar de sentimiento por ese amor que a mí me mata Si tanto tienes pues tanto vales, si nada tienes no vales nada Si tanto tienes pues tanto vales, si nada tienes no vales nada Esta es la pena que a mí me mata, si nada tengo pues nada valgo Esta es la pena que a mí me mata, si nada tengo pues nada valgo Música Oiga señora una cerveza, otra cerveza para mi hermana Oiga señora una cerveza, otra cerveza para mi hermana Quiero tomar de sentimiento por ese amor que a mi me mata Quiero tomar de sentimiento por ese amor que a mi me mata Si tanto tienes pues tanto vales, si nada tienes no vales nada Si tanto tienes pues tanto vales, si nada tienes no vales nada Esta es la pena que a mi me mata, si nada tengo pues nada valgo Esta es la pena que a mi me mata, si nada tengo pues nada valgo Música Hace tiempo ando sufriendo, solo desprecio se he conseguido Pero al fin en este mundo, tarde o temprano todo se para Hace tiempo ando sufriendo, solo desprecio se he conseguido Quiero al fin en este mundo, tarde o temprano todo se para Música 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 Música